¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo una pequeña y breve reseña sobre un delineador que he estado utilizando por mucho tiempo ya y es este de Essence el Liquid Ink Eyeliner Waterproof Bueno, vamos a comenzar con las cosas positivas porque nada, es perfecto y bueno, es un delineador waterproof en el clima de Panamá aguanta perfecto lo he utilizado en climas sin lluvia, con lluvia con las dos cosas a la vez y ha aguantado excelente ¿Cómo me fijo más o menos que me sirva del todo bien? Cuando me hago la línea de tipo Pin Up normalmente cuando no es un delineador muy bueno con la humedad, el sudor y a veces por la grasita del párpado el mío no es tan graso pero cuando supongamos que tengas un párpadorazo se va... pueden pasar dos cosas que se vaya quebrando el mismo delineador o sea que vas a ver que se cae o que se vayan desvaneciendo como si tuvieras puesto un delineador en lápiz bueno, esas son las cosas yo no he visto ninguna de esas dos se mantiene muy bien ahí sobre todo en la línea en lo que es el lagrimal no se me corre y es súper súper bueno me gusta que la brocha es de este tipo de brochitas yo no recomendaría este tipo de brochas para los que están iniciando porque tal vez sea un poco complicado aunque yo en lo personal comencé delineándome con este tipo de brochas porque creo que en ese tiempo no existían las que hoy hay que son como unas esponjitas o tipo lápiz estas son tal vez un poco más complicadas pero igual yo comencé delineándome con este tipo de delineadores de brochitas entonces para mí me gustan y me es más fácil no tanto más fácil sino que me gusta como queda el trazo este este tipo por lo menos de este delineador te permite tanto hacer trazos gruesos como te permite hacer trazos más pequeños o más delgados perdón entonces como ven es bastante negro y pues a mí me encanta sobre todo el color como seca, seca estilo mate normal no tiene ningún tipo de satinado o brillo lo único malo que yo le vería a este delineador es el empaque no sé si ven aquí que está como manchado lo que pasa es que cuando tú vas a sacar la brocha se viene mucho producto entonces cuando ya lo vas a tapar igual hay mucho producto aunque lo hayas retirado o metido dentro del envaso donde está la fórmula entonces cuando lo vas a tampar siempre se queda algo y entonces cuando lo cierras se empaña todo el tubito del residuo que quedó de la fórmula como ven ahí no sé si ven perdón se van a notar como ven ahí ahí está la fórmula entonces eso es lo único que yo lo vería creo que si no me equivoco lo de es la misma abertura o el huequito donde sale donde está la fórmula que es como muy estrecho entonces cuando se viene cuando lo vas a sacar se viene como todo el producto y pues eso es lo el tamaño es bastante bueno cabe perfectamente en la cosmetiquera y pues nada esto sería todo por este delineador de eses a mi me encanta me encanta la fórmula como ya les dije con anterioridad pero si les podría mejorar el empaque sería fabuloso y bueno esto lo pueden conseguir en las farmacias metro en algunos como Villalucre me parece que en las metros de que están Ismica y la metro de Villalucre también hay bueno pueden visitar su fanpage en en facebook para que se enteren todos los lugares en donde están vendiendo estos productos el precio de esto es si no me equivoco es menos de 6 dólares y es bastante económico y súper bueno así que para las que están buscando un delineador que sea preciso que sea bastante negro que dure casi todo el día pues ya saben en donde encontrar una opción económica recuerda seguirme en mis redes sociales tengo instagram tengo facebook twitter suscríbete al canal es gratis y bueno también tengo un vlog así que bueno nos vemos en una próxima reseña y déjame saber si tú has probado este delineador o otro delineador de la marca y déjame saber cuál ha sido tu experiencia y si te gustó este video besitos bye chau 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 chau